¡Muy buenas a todos Carpys y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un vídeo que puede valer tanto para la sección de Carpi Horror como para la sección del blog de Chucky En este caso voy a hablar de las cosas que me gustaría ver en la nueva película de Chucky En la séptima entrega que como sabéis se estrena en octubre en Estados Unidos Y también voy a hablar de lo que puede significar el título de Cult of Chucky De por qué tiene ese título esta película Además de varias teorías, la teoría de Glenn que ronda por internet Y una teoría sobre el oficial Stanton, ese policía que mata a Tiffany en La Maldición de Chucky Esta ya es cosecha propia, así que sin más, ¡comenzamos! Una de las cosas que más me gustaría ver en esta película es que Chucky volviera a sangrar Si una de las cosas no me gustó de La Maldición de Chucky es que se inventaran por culpa de la falta de presupuesto Que en esa película la maldición de Chucky era que él era inmortal ya dentro del muñeco y por eso no sangraba En este caso espero que en Cult Chucky vuelva a sangrar y tenga una muerte decente Como las que tuvo por ejemplo en las tres primeras películas que son sin duda las mejores En este caso no tendremos una resurrección a menos que tengan en cuenta la escena de poscréditos Pero a priori no habrá una resurrección de Chucky así que por favor que tenga una muerte decente Otra de las cosas que me gustaría ver a mí y a muchos es el regreso del estilo clásico del muñeco Cosa que ya sabemos que se ha confirmado que sí lo tendremos Pero ¿cuántas formas diferentes de Chucky veremos en esta película? Por ahora sabemos que comenzará siendo cicatrizado como lo vimos en Kurs Que en algún momento traspasará su alma a un nuevo muñeco Good Guy Y que también en algún momento lo veremos con el pelo corto Por lo menos esa vuelta al estilo clásico la vamos a tener Otra cosa que nos gustaría muchísimo El regreso de personajes icónicos a esta película En este caso sabemos que volveremos a ver a Andy y a Tiffany Como dos de los personajes más icónicos de la saga También vuelve Nika a repetir su papel y Alice a repetir su papel Pero ¿qué hay de Kyle, Tyler, Jessie, Jade, Karen, Mike Morris? Personajes que creo que deberían volver a la saga Si no en esta película en una octava para darle un final redondo a toda la saga Así que ¿por qué no? Esos reencuentros creo que nos gustarían bastante En La Maldición de Chucky tuvimos un flashback donde pudimos ver un poquito más Sobre Charles Lee Ray ¿Por qué no volver a ver a Charles Lee Ray? Y en este caso a lo mejor en un flashback con Tiffany De cómo era la vida de Tiffany y de Charles Antes de que Charles se convirtiera en el muñeco que todos conocemos Me encantaría un flashback en el que pudiéramos ver un poquito más de Charles Lee Ray humano Porque solo lo vimos en la primera y en La Maldición Y creo que estaría genial poder volver a verlo en su forma humana La explicación al final de Alice también creo que es un momento muy importante Como ya sabéis la maldición de Chucky termina con el conjuro del muñeco hacia Alice Dando a entender que quiere pasar su alma al cuerpo de Alice Porque nadie desconfiaría de una niña tan modosita como ella El problema es que mientras está diciendo este conjuro De repente la abuela de Alice despierta Porque Chucky había intentado asfixiarla y parece ser que sin éxito Así que tenemos que saber, nos tienen que explicar Qué ocurre con Alice y qué ocurre con ese conjuro Que yo personalmente creo que se interrumpió al despertarse la abuela Pero ya veremos También nos hace falta saber qué pasa durante esos seis meses que transcurren Entre el final de Alice y la escena post créditos con Andy Y qué pasó realmente con Andy en esa escena post créditos Porque solo sabemos que Andy le pega un tiro con una escopeta a Chucky Pero no sabemos nada más Es posible que ese final solo fuera un final extra en caso de que terminase la saga con la maldición Pero tenemos que saber si se va a tener en cuenta o no se va a tener en cuenta Igual que tenemos que saber muchísimas cosas que ocurrieron entre la semilla de Chucky Y Curs of Chucky porque hay muchísimas cosas que no se nos han contado Sobre todo el tema de Glenn y Glenda que ha ocurrido con ellos Así que hay muchas cosas que contar Y creo que estaría bien tenerlas en cuenta de cara a la séptima y octava entregas de la saga Un regreso que creo que es también muy importante y que por suerte está confirmado Es el de su compositor Yusef Loduca Este compositor que hizo la banda sonora de la maldición de Chucky Supo recrear muy bien esa tensión a través de la música Como se realizó en la primera película Recuperando acordes que ya existían en la primera película Y dándoles una actualización que le vino estupendamente De hecho fue la ganadora a una de las mejores bandas sonoras de ese año Así que por suerte tenemos la confirmación Vía Twitter de Don Mancini Que Yusef Loduca volverá para componer la música de Cult of Chucky Por lo tanto es una grandísima noticia Porque creo que será la primera vez en la que Chucky tenga una banda sonora Que continúe a la anterior entrega Algo que siempre hemos querido saber muchos de nosotros Es por qué pasó con la fábrica abandonada Sabemos que la abrieron de nuevo en la tercera entrega Pero ya no supimos nada más de ella Y mucha gente siempre ha querido que la fábrica Good Guy reabriera de nuevo Para poder hacer nuevos muñecos Este podría ser el caso Ya que sabemos que Chucky pasa su alma a un muñeco Good Guy Muy parecido al de la trilogía original Por lo tanto ¿De dónde sale ese muñeco? Puede ser que sea un muñeco que simplemente está en el psiquiátrico desde aquella época O que hayan abierto la fábrica Hayan hecho nuevos muñecos Y sea una pequeña actualización de muñeco clásico Otro punto para mejorar la maldición de Chucky Es que hayan más escenarios Ya sabéis la maldición de Chucky ocurre todo en una noche Y en una casa El culto de Chucky sabemos que ocurre en un psiquiátrico Pero también hemos visto escenas en exteriores Así que esperemos que tenga más escenarios Porque eso haría la película bastante más dinámica Ahora vamos a hablar del título ¿Por qué culto de Chucky? O aquí creo que se traduciría como el culto de Chucky ¿Por qué este nombre? Al parecer el tema de que la trama se sitúe dentro de un psiquiátrico Podría favorecer muchísimo a este título Y es que es posible que algunos de los pacientes de ese psiquiátrico Ya hayan tenido contacto antes con Chucky Y hayan estado investigando anteriormente sobre Charles Lee Wright y Chucky Como Nika hizo en la maldición Es posible que el culto de Chucky se refiera a toda la mitología que hay detrás de este muñeco Y de toda la mitología que hay detrás de Charles Lee Wright Es posible que algunas de las personas que estén internas en ese psiquiátrico Conozcan la historia de Chucky Y que incluso se alien con Nika Porque saben que ella tiene razón Así que a mí me encantaría que toda la mitología de Chucky estuviese recogida en esta película Y también en la supuesta película final que sería la octava Y podría ser esa la explicación a ese título de culto de Chucky En cuanto a las teorías de Chushan Que desde aquí le mando un abrazo Me pasó una teoría que ronda por internet sobre Glenn Y es que se especula que Glenn podría estar interno en el psiquiátrico donde está Nika Por el mero hecho de sufrir un trauma Debido a los acontecimientos del final de la semilla de Chucky Ya sabéis Glenn abre un regalo Y ahí se encuentra el brazo de Chucky que le ataca Sobre esto también hay muchas teorías Hay quien dice que ese brazo asfixió a Glenn y murió Y hay quien dice que no Que siguen vivos Como he dicho al principio Hay muchas cosas por explicar todavía sobre Glenn y Glenn Don Que mucha gente no quiera que aparezcan Pero creo que si se les da un buen enfoque Pueden funcionar perfectamente dentro El caso es que podría aparecer Glenn en esta película Don juega muchísimo con la presencia de Glenn en esta película Así que una de las teorías que podría hacer que perfectamente funcionase Sería esta Que Glenn está interno también en ese hospital Porque se ha quedado loco después de todo lo sucedido con su padre Además esto podría explicar por qué Tiffany está en ese psiquiátrico Porque Nika no conoce a Tiffany Andy no conoce a Tiffany Nadie conoce a Tiffany Salvo Chucky Así que podría perfectamente infiltrarse en cualquier sitio Veremos a ver Cuanto a la teoría del oficial Stanton El policía que mató a Tiffany en la maldición de Chucky Y como un guiño al policía que también mató a Tiffany en la novia de Chucky Creo que esto podría ser el inicio de una película La única forma que se me ocurre de que pueda aparecer este policía Es que la película comenzara antes de Curse of Chucky Como todos sabemos Cult ocurre 4 años después de lo ocurrido en la maldición Imaginaos por un momento que Cult comienza con la típica frase de Hace 4 años En este inicio podríamos ver como Tiffany le pone la capa plástica a Chucky Y lo envía a la casa de Nika También podríamos ver como Tiffany convence al oficial Stanton Para que recoja a Chucky la prueba del juicio contra Nika Para después ella matarlo Escena que vimos en la maldición Luego veríamos como Tiffany envía el muñeco a Alice Ahí nos explicarían que ocurre en el final de Alice Y luego ocurrirían dos cosas Si obvian el final de Andy Directamente después de explicarnos que ocurrió con Alice Pasaría a poner en la actualidad De esta forma ya comenzaría Cult con el psiquiátrico o lo que fuera Si no obvian el final de Andy Después de contarle la historia de Alice Pondría 6 meses después Nos contarían lo que ocurre con Andy Tras contarnos lo que ocurre con Andy Ya pondría la frase de en actualidad Y seguiría la película su curso Esta es la única manera que se me ocurre a mi De que el oficial Stanton vuelva a la película Porque es bastante extraño que un personaje ya muerto en la anterior entrega Vuelva a participar en esta película Además es que ha aparecido ya en imágenes del rodaje Pero esto es lo que yo veo más lógico para que Stanton pueda regresar Hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el vídeo sobre lo que quiero ver en Cult of Chucky Lo que puede significar su título Y las teorías de Glenn y el oficial Stanton Espero que os haya gustado Y que me dejáis en comentarios Que opináis respecto a todo lo que acabo de decir Como siempre es una opinión personal Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós Ay, I'm Chucky Bitch Ay, Ay, I play Ay, Ay, I'm Chucky Ay, 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 Ay Who the fuck are you? Ay, Ay, Ay